Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, mi gente. ¿Cómo están? Nosotros aquí alegres siempre, miren. Alegres, alegres, porque ha venido otra bendición. Fíjense, este día ha sido de gran bendición. Sí. Solo de bendición. No es para nosotros de grande, ¿verdad? Pero cuando no es para uno y es para su familia, siente alegría como si fuera para uno, ¿verdad? Sí. Uno agradece a Dios porque es Él el que toca la mente y los corazones. Como les he dicho siempre, que nuestro Padre es el que toca la mente y el corazón de la persona. Y ya dicen, y ve, ahí pusimos tanto, anda a sacarlo, es para Julana y Julana. Así es. Así es. Y hacemos el video para que vea a ella que aquí vamos a estar entregando ese dinero para las personas que ella mandó, ¿verdad? Así es. Y nosotros no le pedimos a nadie, mis niñas lindas. Las que lo critican, nosotros no le pedimos a nadie. Así es. Nosotros solamente atendemos las llamadas que nos hacen, ¿verdad? Así es. Para recibir la bendición que los mandan o lo vienen a dejar acá, en la casa. Yo siento que nuestro Padre, cuando uno le clama con fe y con amor, escucha todo lo que uno le clama. Así es. Y ahí viene todo cuando uno le clama. Miren, ahorita es para las dos niñas que han cumplido años hace poquito. Alexandra, que cumplió hace poco año, ¿verdad? La Paolita también estos días estuvo cumpliendo años. Y ahí está la bendición que les traen a ella. Miren. Así es. Esa linda suscriptora mandó ese dinero para las dos niñas. Nosotros nos sentimos alegres. Así es. Porque si no nos han mandado a nosotros, pero a las niñas, sí. Y es una gran ayuda, una gran bendición. No, pero este, este, gracias a niña Vilma. Ella le mandó a Crisia, que Crisia le dio las gracias y compró unos jaritos de oro para los 15 años. Que dijo que por medio de, por... Ajá, que ya he comenzado a ver los videos. Ajá. Este, así es que le mandó a Crisia para los 15 años y ella ya se compró unos jaritos de oro que le quedarán de recuerdo, dijo. Y se compró otras cositas más. Luego mandó para el cumpleaños de, bueno, el cumpleaños de Jessy. Y los mandó a mi mami, los mandó a mí. Y yo lo usé para hacerle la comida a Ale, que cumplió los 17 años. Ahí le dio las gracias. Este, y hoy manda para el cumpleaños de Ale y el cumpleaños de, de Paola. Yo se lo pague, niña Vilma. Para que no se ponga en celula. Yo se lo pague, que Dios le bendiga. Ajá. Así es. Así es, así es que le damos las gracias, verdad, porque Diosito le ha tocado su corazón y la bendición. Y que así también Dios le derrame bendiciones a ella, a su familia, la tenga alentadita, ¿verdad? Sí. Y le damos las gracias. Así es que miren, ella mandó 80 dólares, 40 para Pao y 40 para Ale. Así es que aquí está, miren. 40 para Paola y 40 para Ale. Niña Vilma. Muchas gracias, niña Vilma, y que Dios la bendiga. Muchas gracias a niña Vilma por este pequeño detalle que ha tenido con nosotras. Espero que siempre tenga salud, trabajo, que Dios siempre la cuide, la bendiga y le derrame bendiciones a ella y a toda su familia. Así es, así es, que el Señor la bendiga, la tenga alentadita, eso es todo, ¿verdad? Que la tenga alentadita allá, ¿verdad? Toda esa gente linda que los aman y que los quieren, ¿verdad? Así es. Sí, porque miren las bendiciones hoy en este día han abundado gracias a mi padre. Nosotros aquí estamos tranquilitas haciendo videos, de repente ya llaman por teléfono, ¿verdad? Y ya lo dicen, si viene para Jessy es para ella, si viene para la niña de ella es para ella. Y aunque llamen al teleo para que vean que uno no se queda con nada, ¿verdad? Todo lo que viene lo compartimos, todo lo que viene aquí si es para ella es para ella, ¿verdad? Así es, mi gente linda. Así es que nos sentimos agradecidas con nuestro padre. Así es. Porque él es el único que nos ayuda con todo, ¿verdad? Con todo, todo lo que nosotros tenemos, lo que comemos y todo. Es nuestro padre celestial, el que está ahí arriba, que lo mira todo, ¿verdad? Así es que, esperemos les guste el video, de verdad nos sigan apoyando. Y gracias a los que ven los videos también que nos apoyan. Se les agradece muchísimo y gracias a niña Vilma y Dios la bendiga. Dios la bendiga, niña Vilma, y se lo multiplique la bendición que les mandó las mías acá. Así es. De parte de Dios va a recibir bendiciones, gracias a ustedes en sus manos. Así es. Así es, miente.